La mujer cada día toma más fuerza en los entornos tecnológicos, científicos y en profesiones que anteriormente eran consideradas para hombres, como por ejemplo la ingeniería de sistemas. Y esa fue la visión de Marian Villa, que creó el proyecto Pioneras. Pioneras es una comunidad de mujeres, la comunidad más grande de mujeres en tecnología en Colombia, con más de 1.200 mujeres en ocho ciudades principales de nuestro país. Con Pioneras ya llevamos un trabajo de educación a través de workshops, talleres, conferencias y otros sin número de actividades a través de aprendizaje y compartir ese aprendizaje de lenguajes de programación, o sea, lenguajes de desarrollo de Soto. Pioneras se convirtió en Colombia en esa plataforma necesaria para que todas las mujeres desarrolladoras de software pudieran crear comunidad. Pero para Marian seguía faltando algo que consolidara mucho más el gremio de las mujeres en la programación, debido a la falta de oportunidades de estas para ingresar al mercado laboral del software. Por eso decidió crear, junto con dos amigas, WOM. Es una plataforma que nace para conectar mujeres en la industria 4.0 con empresas que están interesadas primero, si están realizando transformación digital, en incluir mujeres dentro de sus equipos de trabajo o empresas de tecnología que abran posiciones también en torno a la diversidad y la inclusión para estas mujeres que ya están listas para empezar a trabajar. El proyecto de pioneras en unión con WOM. WOM toma una relevancia justo porque busca crear nuevas oportunidades para las mujeres colombianas, ayudándoles a crear todo el ciclo de profesionalización. Estas mujeres ya están ahí, están buscando oportunidades para mejorar sus ingresos y también para mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, son mujeres que están haciendo cambio de reconversión laboral, o sea, como que trabajaban, supongamos, en un call center, se dedican a trabajar programación, pues a estudiar programación con nosotros, con las charlas, con el acompañamiento de pioneras y las mentorías que tenemos. Y finalmente, les ayudamos a conseguir ese trabajo de los sueños con estas empresas que también están interesadas en aumentar sus números de mujeres dentro de la industria. Para ingresar a la plataforma, las mujeres deben entrar a www.wom.com, en donde pueden crear su perfil. Pueden ingresar, allí pueden crear su perfil, o sea, su correo y su contraseña, les llega su correo, ustedes ya ingresan a la plataforma y allí pueden montar su hoja de vida, vincular su LinkedIn, no tienen que traer todos los datos de LinkedIn, nosotros también los jalamos. Y si necesitan asesoría, como en todo este proceso, pues nos pueden contactar también a través de las redes sociales en www.womint.co, o sea, w-o-m-i-n-t.co, y lo repito, porque es una palabra, pues, que está compuesta de mujeres en tecnología, o sea, women in tech o mujer de mente, women in tech. Una iniciativa creativa que busca revolucionar el mundo tecnológico a partir de la presencia de las mujeres. No, nuestra idea es también cambiar, pues, y romper esos paradigmas, o sea, las mujeres pueden, si quieren, ¿cierto?, y también los hombres, o sea, como humanos tenemos las mismas capacidades, lo que queremos es que esto también lo tomen las mujeres como una alternativa, o sea, que no solo piensen que para poder estar con sus hijos, para poder ser mamás, para poder ser amas de casa, tienen que quedarse entonces en la casa sin trabajo, o muchas veces dependen económicamente de su esposo, no, o sea, a través de la programación puedes trabajar remotamente, pues, si ya es remotamente, ya no es una moda, ya todas las empresas se adaptaron. Porque hacer lo imposible es una de las tendencias de la tecnología, proyectos para mujeres que ya están activas en el mundo digital.